Y en nuestro bloque de entrevistas el día de hoy vamos a hablar de ECO-U, es un polímero biodegradable que se utiliza para el crecimiento de las plantas. Ya estamos con Emilio Rojas y también con Diego Chena, quienes nos van a estar hablando al respecto de este producto. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Diego, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hablar un poco sobre este producto, Emilio, contanos de qué se trata. Bueno, ECO-U es un polímero biodegradable a base de potasio. Esto se mezcla con el abono. Tiene la capacidad de absorber agua hasta 200 veces su peso, a veces un poco más. Sirve para todo tipo de cultivos, para plantas ornamentales, para fruticultura, horticultura. Fruticultura y agricultura. Nosotros desarrollamos este producto, esta marca, es una marca paraguaya, en la que representa es MEXA, Emprendimientos Ecológicos. Y como te dije, es destinado a todo tipo de cultivos con la intención de evitar la mala utilización del agua. Esto se mezcla y absorbe el agua, como te mencioné, hasta 200 veces su peso. Y como te digo, cada 5 gramos que nosotros tenemos en estas presentaciones, como podemos demostrarle acá, para que la gente pueda observar, tiene una retención rápida. Esto simplemente lo que hace es absorber y se convierte en más o menos un tipo, un gel. Entonces lo que evita es la mala utilización del agua. Esto evita que se filtre a través del suelo o que se pierda a través de la evaporación. Entiendo, Emilio. Diego, contanos un poco. Ya hicimos la demostración. Entonces, ¿cómo funciona? Esto primero se mezcla con el abono, no es con agua. Exactamente. Esto tiene que ser utilizado al momento de realizar el trasplante de lo que sería ya en este caso una planta. Puede ser, como mencionó el compañero, plantas ornamentales, horticultura, fruticultura, para todo tipo de plantas. Y es el momento de realizar el trasplante a su lugar definitivo. En ese momento es donde utilizamos nuestro producto. Esto se coloca en una pequeña dosis. Aquí nosotros hicimos una pequeña demostración con un sobre de 5 gramos. Como mencionó, él tiene una capacidad de absorción de más de 200 veces. Por ende, esto es lo suficiente para una maceta de gran tamaño. Estamos hablando de una maceta grande, en pocas palabras. Esto, una vez que entra en contacto con el agua, va a tomar esta reacción que está haciendo aquí. Esto va a empezar a tomar una forma gelatinosa. Entonces, esta forma imposibilita que el agua se filtre y que se evapore, como es la forma en la que todo tipo de plantas pierde el agua que es destinada al riego. Diego, para entender un poco, para aquellas personas que utilicen ECO-U, ¿cómo tienen que trabajar entonces con el riego a esta planta? ¿Tiene que ser mayor, tiene que ser menor? ¿Existe alguna diferencia? Es un beneficio de ahorro en tiempo, agua, por la disminución de la frecuencia de riego. Este producto tiene una capacidad de retención del agua por un periodo que puede ir desde 5 a 7 días, sin problema. Entonces, ese riego diario que necesitaba la planta se disminuye completamente a un riego por semana o dos riegos por semana. En ese caso, ayuda a optimizar el uso del agua, por ende, dando el beneficio del ahorro de agua, tiempo y cuidando el medio ambiente. Importante. Entonces, los beneficios que tiene ECO-U. Emilio, contanos sobre la cantidad necesaria. ¿Vemos este sobrecito para cuántos kilos de tierra, para cuántas plantas puede beneficiar? Bueno, de acuerdo al tamaño de las plantas. Por ejemplo, si es, por ejemplo, una planta ornamental, está recomendada de 2 a 3 gramos por planta. De acuerdo a los tamaños, puede ser para la parte de árboles, cuando ya es un árbol adulto, entonces nosotros recomendamos de entre 75 a 100 gramos. Esto está todo, está controlado, está ensayado con nuestro ingeniero agrónomo. Nosotros ya hicimos los ensayos. Y de acuerdo a los tamaños de las plantas, entonces nos vamos colocando entre 2 a 3 gramos, de 10 a 15 gramos. Eso ya depende del uso que se debe. Entiendo, Emilio. Y esta es la única presentación que se tiene de 5 gramos. ¿O existen cantidades mayores? Actualmente, para llegar a los consumidores finales, ya que es un producto nuevo que estamos ingresando, entonces estamos entrando en la parte de los iberos. Van a encontrar en varios iberos, ya en la parte de Islas de Francia. Tenemos de 5 gramos y también tenemos en las presentaciones de 200 que estamos trabajando ahora. Y también en caso de que los quieran utilizar como insumos, tenemos en presentaciones a graneles. Entiendo, Emilio. Diego, también para hablar un poco sobre cuánto dura este gel. Bueno, yo aplico esto a mi planta. ¿En cuánto tiempo debo volver a renovar este producto? Este producto tiene una vida útil de 2 años. Es a la primera colocación o a la primera utilización al riego. Esto, como te había mencionado anteriormente, dispone de un periodo de retención de 5 a 7 días. Pasado este lapso, el producto vuelve a un estado similar al polvo, aguardando al siguiente riego. Entonces, por ese motivo, el producto es reutilizable y tiene una vida útil de 2 años. Es un producto biodegradable. Una vez transcurrido estos 2 años, esto se degrada en el suelo. Y al estar hecho a base de potasio, no afecta las plantas, tampoco es al suelo. Esta presentación de 5 gramos, ¿qué costo tiene? Actualmente esto está en los viveros a un costo de 4 mil guaraníes. Entiendo. Genial. Entonces, esta iniciativa, hablar también un poco, Emilio, sobre el desarrollo de este producto. ¿Es un producto nacional? No, el producto es importado. Como nosotros mencionamos, es un polímero que no se puede utilizar, o sea, no está hecho aquí. Tenemos que traer de Asia. Pero como nosotros somos una empresa ecológica, entonces tratamos de llegar a esto como un producto biodegradable. Esto, como mencionó mi compañero, tiene una nación de dos años. Posterior a eso, se degrada y el potasio es absorbido por las plantas. Importantes entonces los beneficios de este producto. Diego, con relación a la utilización de este producto, ¿cómo ven un poco el mercado y hace cuánto tiempo también ya lanzaron este producto? Y la verdad que es un producto bastante nuevo. Cuestión de hace dos meses aproximadamente que estamos en el mercado. Y está teniendo aceptación por parte de los usuarios. Ya por ambos, o sea, de distintos enfoques. Ya por aquellos que desean cuidar el medio ambiente, optimizando el agua, como aquellas personas que no disponen de un tiempo para poder mantener sus jardines en condiciones, ¿verdad? Porque el hecho de tener un jardín implica tiempo, cuidado. Entonces, ese tiempo para el riego es un beneficio que nosotros le estamos otorgando con este producto. Permitiéndolo, como te mencioné anteriormente, disminuir la frecuencia de hacerlo una vez al día, hacerlo una o dos veces por semana nada más. ¿Se trata del primer producto de este tipo en nuestro país o existe ya algún otro? Y la verdad que estuvimos nosotros investigando y no encontramos un producto con la función similar, ¿verdad? Encontramos variedades de productos ya como fertilizantes, productos que beneficien a la planta mediante nutrientes y para decirlo así, en pocas palabras, no había un producto que pueda ser utilizado para la jardinería, en pocas palabras. Entonces es por eso que nosotros empezamos con ese rubro, pero sí, como te habíamos mencionado, es apto para todo tipo de plantas. ¿Hace cuánto ya que están en el mercado? Dos meses aproximadamente. Somos bastante nuevos en el mercado. Tuvimos todo el tiempo necesario para la planeación, en la obtención de registro de este producto al ser un insumo para el suelo, cuenta con el registro del CENAE y fue testeado también por el INT. O sea que por ese lado estamos bastante completos. Emilio, ¿y cómo fue para que tengan esta idea de traer este producto a nuestro país? Bueno, en unos viajes que nosotros tuvimos, a mi compañero se le había acordado de que nosotros íbamos a presentar un proyecto de tesis. Él tenía esto en mente, pero como era un... llevaba mucho tiempo de investigación, entonces decidió no hacerle caso. Entonces después de unos viajes que nosotros tuvimos hacia el Chaco, él recordó esto, ya que allá el problema, el principal problema es el agua. Lleva seis meses sin llover, hay zonas donde casi no llueve. Era muy... O sea, es mucho problema el agua. Entonces él se acordó de que existía este producto en algún momento vivo. Cuando volvimos allí empezamos, él se acordó, me mencionó, entonces empezamos a investigar y buscamos, tratamos, llamamos en todos los lugares acá en lo que conlleva el país. No encontramos, la gente ni siquiera conocía el nombre. Buscamos y bueno, entonces empezamos a investigar afuera. Entonces vimos que en otros países ya se estaba utilizando. En México se utilizaba como un insumo muy bueno, fue una idea innovadora y ellos pudieron solucionar en un problema muy grave que era que no llovía en un lugar donde se llama Jalisco, pudieron cultivar de nuevo. Entonces fue alentador eso y de ahí empezó la idea. Y hace cuánto tiempo que ya inició Diego esta idea, cuánto tiempo le tomó justamente esta etapa de traer el producto, conseguir el registro. Y la verdad que es un tiempo bastante prolongado. Fueron casi 8 meses de papeleos, solicitudes de muestras, problemas con los primeros, o sea, tuvimos un inconveniente con el primer proveedor, nos envió mal las muestras y en un ida y vuelta fácilmente pasaron 6 a 8 meses para que nosotros podamos tener esta presentación lista para comercializar en el mercado. Tiempo bastante, bastante largo. Con relación a la inversión, Diego? Es una inversión que ronda aproximadamente los 10.000 a 12.000 dólares. El total de la constitución ya de la empresa, más lo que serían los gastos de marca y registros. Es decir, Emilio, ECOG sería el único producto que tiene ahora mismo emprendimiento ecológico. Sí, Emexa solamente, por el momento, solamente cuenta con la marca de ECOG. Bueno, hace dos meses entonces que lanzaban este producto. Diego, si nos podrías reiterar, ¿dónde se puede comprar? Sí, actualmente estamos disponiendo, o sea, el producto está disponible en todas las cadenas de ferretería Ferremarket, en algunos viveros en la zona de Isla de Francia, en el vivero de la señora Carol Vilás, en la Quinta Santa Rosa, en el vivero La Rubita de San Lorenzo, en el vivero Isla Margarita de Lambaré y en el vivero La Estación de Fernando de la Mora. ¿Y este producto se utiliza a la hora de hacer, de pasar a una maceta la planta? ¿Una vez que ya está la planta ahí no se puede utilizar, Emilio? Bueno, esto vos, cuando compraste una plantita, entonces vos vas a plantar tanto como en el suelo o como en tu maceta. Bueno, antes de colocar, simplemente le haces el preparado del abono y le colocas el polvo, porque esto viene en presentación como similar al azúcar, entonces le colocas el mismo proceso, tiene que quedar por debajo de la raíz, porque en el caso de poner encima, causa el efecto contrario. Colocas y luego vuelves a regar, eso es todo lo que haces. Y luego esto podés verificar de que la planta siga húmeda, con palpar la tierra vas a darte cuenta en el caso de que necesite riego. Esto puede decir, en el caso de que sea planta agita de riego, puede durar hasta 15 días sin riego, sin ningún problema. Genial, Diego. Y ya hicieron también ustedes la prueba de este producto. ¿Cuánto tiempo más o menos le tomó de determinar la función y la utilidad que tiene esto? Y la verdad que cuando comenzamos, tomamos como referencia una planta ornamental. En dos meses de exposición a condiciones críticas, vamos a decirle, se prepararon dos macetas iguales con las plantas iguales, similares, y en uno utilizamos eco. Se le dio al primer riego con la misma cantidad de agua y, como te mencioné, fueron dejadas a condiciones críticas. Si llovía, se regaban. Si no llovían, no se regaban. Entonces, al cabo de dos meses, hicimos la verificación de la planta. Pudimos constatar que la planta que tenía nuestro producto, tenía muchas más hojas, muchas más flores y, por sobre todo, al momento de hacer, al momento de desarmar la maceta, pudimos observar que las raíces eran mucho más grandes y mucho más, vamos a decirle, más largas, en pocas palabras, porque fue buscando la humedad que tenía disponible mediante el producto, entonces constantemente estuvo hidratándose, a comparación de la que no tenía nuestro producto, que estaba sin flores, sin hojas, probablemente el tallo nada más ya era, ¿verdad? Y todas estas indicaciones sobre el uso se pueden encontrar también en el sobrecito. Están las indicaciones en el sobrecito, también tenemos nuestras redes sociales, donde constantemente estamos actualizando y alzando beneficios y consejos de cómo utilizar eco para el cuidado de las plantas. Claro, porque dependiendo, Emilio, de la planta, ¿esto tiene distintos días de riego, por ejemplo, distinta efectividad? Claro, porque no es lo mismo regar, por ejemplo, plantas de estación que una planta, por ejemplo, no sé, un árbol o una palmera. Hay algunas plantas, algunas flores de estación que necesitan bastante riego, esto le ayuda muchísimo, también se está utilizando en pastura, sabemos que el pasto también es propenso a la sequía y antes de colocación del pasto, vos colocas esto, lo regas y es notorio, como te mencioné a mi compañero, en dos meses voy a poder notar muy fácil la diferencia. Bueno, numerosos entonces los beneficios que trae este producto, es un polímero biodegradable entonces que se utiliza para el crecimiento de las plantas, su nombre es EcoU. Muchas gracias, Emilio, por venir. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Diego, por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes cuando necesiten. Muchas gracias. Bueno, con nosotros entonces Emilio Rojas de EcoU y Diego Chena también que vienen en representación de esta empresa para hablarnos sobre este polímero biodegradable.